Hipócritas y falsos. Quiero decirle al país que aquí la gente le paga más de 40 millones de pesos, sabotean el quórum, se salen y ahora vuelven a decir que sabotearon el quórum como la doctora Winao. Y varios colegas protestamos rompiendo el quórum. Me parece el colmo que aquí estén sufriendo las regiones. Se hacen elegir con promesas falsas en los departamentos y cuando tienen que votar se salen. Usted, Vladimir, cuando tenía que votar se salió. Usted no se hizo elegir para sepultar las regalías. La doctora Winao se salió y ahora cuando la sepultan las regalías para no votar vienen aquí a dar y a dar lesiones. No, les pagan por trabajar. Aquí a ninguno le pagan por si el presidente le cae bien. Los colombianos pagan impuestos para que ustedes vengan a trabajar. No a chantajear el gobierno ni a chantajear el presidente ni si les cae mal. Ninguno de ustedes se hizo elegir y dijeron que iban a apoyar el pueblo colombiano solo si el presidente de la Cámara les caía bien. Acá sin mentiras, dejemos de ser sinvergüenzas. Los colombianos todos tienen que trabajar. Cualquier colombiano que se haga su trabajo lo echan. Yo quiero mostrar cómo está la plenaria. ¿Dónde están ese poco que se la pasan dando promesas en las regiones? Vamos a hacer puentes. Apoyamos la educación. Partida de hipócritas y falsos es lo que son. Aquí está. No votaron las regalías. Hoy hay comunidad de más de un millón y medio de colombianos no tienen agua potable. Cuatro millones y medio de colombianos no tienen saneamiento básico. Y aquí vienen un poco de estiraditos que se ganan cuarenta millones de pesos a negar la posibilidad a los pobres de que tengan regalías. Hipócritas y falsos y luego entran cuando no votaron. No, presidente, así nomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!